Yo las gracias te doy Señor, porque a mi vida llegaste hoy Has cambiado mi lamento en gozo, me diste salvación Yo caminando voy de la mano con mi diosa hacia el más allá Yo caminando voy de la mano con mi diosa hacia el más allá Y quiero encontrar el paraíso de amor Yo caminando voy de la mano con mi diosa hacia el más allá Yo caminando voy de la mano con mi diosa hacia el más allá Y quiero encontrar el paraíso de amor Para encontrarme en los cielos y en su morada poder estar Y al estar en su presencia yo me quiero gozar más y más Yo las gracias te doy Señor, porque a mi vida llegaste hoy Has cambiado mi lamento en gozo, me diste salvación Yo las gracias te doy Señor, porque a mi vida llegaste hoy Has cambiado mi lamento en gozo, me diste salvación Yo caminando voy de la mano con mi diosa hacia el más allá Yo caminando voy de la mano con mi diosa hacia el más allá Y quiero encontrar el paraíso de amor Yo caminando voy de la mano con mi diosa hacia el más allá Yo caminando voy de la mano con mi diosa hacia el más allá Y quiero encontrar el paraíso de amor Para encontrarme en los cielos y en su morada poder estar Y al estar en su presencia yo me quiero gozar más y más Yo las gracias te doy Señor, porque a mi vida llegaste hoy Has cambiado mi lamento en gozo, me diste salvación Yo las gracias te doy Señor, porque a mi vida llegaste hoy Has cambiado mi lamento en gozo, me diste salvación Yo las gracias te doy Señor